¿Qué es el Partido Popular de Tía? 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 y nosotros, desde luego, nuestro pacto va a ser un pacto por la ilusión. El pacto suscrito entre ambas formaciones políticas garantiza la estabilidad en el consistorio para los próximos cuatro años, ya que como consecuencia de los resultados electorales del pasado 22 de mayo, el Partido Popular se convirtió en la primera fuerza política local, con más del 41,35% de los votos, escrutados ocho actas de concejal, a falta de un edil para conformar la mayoría en el Ayuntamiento de Tías. En este sentido, el acuerdo con el Partido San Borondón, que logró un acta de concejal con el 6,75% de los votos, permite a ambas formaciones políticas sumar la cantidad de nueve concejales, dando así la mayoría suficiente para dar estabilidad a la institución. En virtud de dicho pacto, el Partido Popular y San Borondón garantizan la ejecución del programa político, establecido como marco del trabajo en el ámbito institucional, el respeto a la legalidad vigente y el desarrollo de políticas tendentes al fomento de la comunidad local, la implementación de infraestructuras de carácter social, sanitarias y educativas, el fomento económico en el municipio, la garantía de respeto a las libertades y derechos individuales y colectivos, percibido todo ello por la lealtad institucional y con los valores inquebrantables de la máxima transparencia y honradez política. En el documento que se va a firmar esta mañana también se establece la incorporación del concejal del edil de San Borondón, Jerónimo Robayn Hernández, al grupo de gobierno como primer teniente de alcalde, además de ostentar las áreas de comercio, consumo, agencia de desarrollo local, energías renovables, juventud, participación ciudadana, cultura, radio municipal, servicios sociales, familia, solidaridad, menor mujer, igualdad e inmigración. Por parte de los ediles del Partido Popular se gestionará, además de la alcaldía, las áreas de policía local, urbanismo, coordinación de áreas, administración, régimen interior, atención al ciudadano, nuevas tecnologías, patrimonio, vivienda, educación, formación, escuela-taller, sanidad, empleo, mayores, recursos humanos, festejos, tráfico, transporte, gestión medioambiental, limpieza, parques, jardines, protección civil, deportes, playas, pesca, agricultura, ganadería, economía, hacienda, parque móvil, vías, obras y turismo. El acuerdo consensuado entre ambos partidos también recoge que la designación de representantes en entes o instituciones externas al ayuntamiento, así como el nombramiento de personal de confianza, se hará de común acuerdo entre ambas formaciones políticas. El Partido San Borondón cuando se creó, se creó con la idea de utilizar la participación ciudadana como el eje principal de nuestro partido, que la gente participe, que todo el mundo participe. Entonces, en un pacto con el Partido Popular, lo más lógico de nosotros, al ser la fuerza más votada, era lo lógico pactar con ellos, pero utilizar las cosas sociales, irnos por las áreas sociales, ese fue el motivo. Además, no costó nada porque ha sido muy sencillo, porque nosotros, la primera intención de San Borondón es que nosotros pactamos con el que gana las elecciones. Esa es nuestra idea de la política. Y además, somos de ámbito municipal, nosotros, la Asamblea decidió eso en unánime, entonces no hemos tenido ningún problema. Nuestro programa ya viene, que es sobre todo de comisiones mixtas. Vamos a crear comisiones mixtas donde van a participar ciudadanos, políticos y técnicos del ayuntamiento y exteriores. Y esa va a ser primero nuestra forma de llevar más información a lo que es el ayuntamiento. Nosotros, al igual que nos hemos reunido con los representantes de San Borondón, debo decir que la primera reunión que mantuvimos fue el martes de la pasada semana, en horas del mediodía, y concretamente ese mismo día en la tarde, y tenía San Borondón esta información, le dijimos que íbamos a reunirnos también con Coalición Canaria. Nos reunimos, como te digo, en la tarde del pasado martes con Coalición Canaria, con representantes de Coalición Canaria, siendo que una de las personas que nos visitó es el consejal electo Pedro Calero. La intención de Coalición Canaria en aquel momento, así al menos lo manifestaron, es entrar también en este grupo de gobierno. Nosotros le dijimos en aquel momento a Coalición Canaria que por nuestra parte no había ningún inconveniente en que ellos también pasaran a formar parte de ese grupo de gobierno, donde desde luego le dijimos bien claro a Coalición Canaria iba a estar San Borondón. Además, este portavoz, yo en concreto, en los medios de comunicación, desde el primer día, desde el mismo día de las elecciones, dije, manifesté públicamente que era nuestra intención contactar en primer lugar con San Borondón. Y así fue. Desde el martes hasta ahora, nosotros no hemos tenido con Coalición Canaria ninguna reunión. Coalición Canaria quedó en contestar, no han contestado, llegaron a manifestarnos que iban a reunir al comité local para tomar la decisión, y desconozco de si eso ha ocurrido. Reitero una vez más, tuvimos esa reunión el martes en la tarde, mi compañero Ramón y yo con Coalición Canaria, y hasta este momento no nos han respondido. Si se formalizara el pacto insular entre el Partido Popular y Coalición Canaria, en aquellas instituciones donde ambas formaciones políticas puedan conformar mayorías, tendrían en este caso, o tendríamos que reunirnos, los representantes de San Borondón y del Partido Popular, para decidir si se le da entrada o si tiene cabida en este pacto Coalición Canaria. En principio, por parte del Partido Popular, no habría ningún problema, pero también en esto tendrían mucho que decir los representantes de San Borondón. Nuestra asamblea es la que se tiene que reunir y decide todo, porque somos un partido asambleario, y lo que yo diga ahora de un tema que no se haya hablado, prácticamente no vale para nada. Ahora, si la mayoría de la asamblea, nuestras personas que han participado, que han trabajado, que se han partido, como digo, el arma, trabajando por nosotros sin nada a cambio, ellos tienen que decidir si realmente quieren que entre el pacto o no. Gracias. 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 Gracias.